Padres y apoderados y alumnos, bienvenidos a este año 2020, lleno de desafíos, un hermoso año que de cada uno depende que lo hagamos extraordinario. Bienvenidos. Queridos alumnos, en este nuevo año académico quiero invitarlos a trabajar con todas las ganas. Yo voy a estar disponible para poder colaborar en todo lo que ustedes necesiten para que podamos lograr todas nuestras metas y todo nuestro objetivo. Bienvenidos. Bienvenida familia Manquicura. Este nuevo año, nuevos desafíos, nuevas cosas que tenemos que hacer, quisiéramos invitarlos a trabajar con esfuerzo y perseverancia para poder cumplir todas nuestras metas. Queridas familias, les invito a este 2020 a seguir participando activamente en cada una de las actividades del colegio para seguir así haciendo crecer a nuestros niños y niñas.